El Parque Caruquinka Hoy estamos en el Parque Caruquinka, un área de conservación privada de aproximadamente 300.000 hectáreas, que se encuentra en el extremo sur de lo que es Patagonia, en la isla de Tierra del Fuego. Caruquinka forma parte de una red de áreas protegidas que le entregan a esta zona un valor ecológico muy importante, porque esta es una zona de alta integridad ecológica, donde existen bosques prístinos subantárticos, una gran cantidad de turberas, que son elementos importantísimos para el planeta en términos de mitigación de cambio climático por captura de carbono. Nosotros como Wildlife Conservation Society o WSS, administramos este parque haciendo monitoreo directo de especies como el guanaco, los zorros, los elefantes marinos, los albatros de ceja negra que se encuentran en el seno del almirantazo. y además protegemos este lugar de las amenazas que existen en estos lugares, como pueden ser el fuego, especies exóticas invasoras. Equipos como el DJI M30T, que vienen un poco a revolucionar el trabajo acá en terreno, que permiten volar en condiciones extremas como acá en Patagonia, con lluvia, con altos vientos, son de verdad un cambio significativo para nosotros y que logran escalar nuestra labor de conservación, facilitando el trabajo en terreno, la colecta de data y la toma de decisiones para la conservación efectiva de la especie. El convenio de colaboración entre WSS y BJI DroneStore nos va a permitir proveer tecnología de alta gama para hacer aplicaciones en el área del cuidado del medio ambiente. Esto les permite directamente a WSS tener resultados precisos, utilizando un equipo capaz de soportar las condiciones climáticas de Tierra del Fuego. Sería genial que este tipo de tecnología estén al acceso de otros investigadores en otras zonas de protección, ya que facilitan el trabajo en terreno y finalmente la labor de la conservación de la biodiversidad. Me gustaría de verdad seguir trabajando con WSS, no solamente acá en Chile, sino a nivel mundial, y que el DJI sea reconocido como una empresa líder y un aliado importante en el cuidado y conservación del medio ambiente. Música . , , . . . . ,